Cracovia fue la antigua capital de Polonia y se encuentra situada en la parte sur del país, siendo una de las ciudades más bellas y antiguas de Polonia y Europa. Esta ciudad, construida a orillas del río Vístula, tiene una población de 3 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Polonia. Cracovia tradicionalmente fue siempre uno de los centros económicos, científicos, culturales y artísticos del país. Durante gran parte de la historia polaca fue la capital del país, por eso todavía es el corazón de Polonia para muchos ciudadanos. Actualmente, Cracovia es un centro muy importante del turismo local e internacional, con más de 8 millones de turistas al año y todo su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora sí, despeguemos juntos a Cracovia. Acá en el corazón y centro histórico de Cracovia es donde vamos a comenzar este viaje por esta ciudad tan especial y para eso nos vamos a encontrar con una amiga argentina que es una genia, la tiene clarísima y nos va a llevar a recorrer el famoso camino real de Cracovia. Con ustedes, Jimena. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Dos besos? No. No, no acabamos con uno. Ok, ok. Estamos en ciudades. ¿Qué tenés en la mano? Bienvenido. Mirá con qué te doy la bienvenida. ¿Un regalo? ¿Qué es esto? Un regalo, sí. Un dulce de polaco. Es como si fuera el dulce de leche de acá. Algo así. Mirá qué lindo. La vaquita ahí. Estamos muy felices. Muchas gracias. Lo dejamos ahí. Tenémoslo, Juancito. Muy bien. Qué bien. Muchas gracias. Ya recibimos con un regalo. Muchas gracias. Qué algo dulce, ¿viste? Para levantar. Para levantar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Muy bien. Me dijiste de encontrarnos acá. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Esto es la Barbacana, ¿verdad? Esto es la Barbacana. Sí. Es uno de los íconos de Cracovia porque acá empieza lo que es el camino real. Esta parte de la Barbacana estaba unido por un cuello a lo que tenemos justo enfrente, que es la puerta de San Florian. Y acá inicia el camino real hasta el Castillo de Babel. O sea que estamos diciendo que donde estamos parados en este momento esto era solamente una fosa, como para que la gente no pueda pasar, ¿verdad? Es verdad. Este edificio estaba unido a la Torre de la Puerta solamente por este cuello que vemos acá y todo lo que vemos alrededor fue rellenado posteriormente. Y era toda una fosa porque Cracovia era una ciudad amurallada y esta es una de las siete puertas que sigue en pie. De hecho sigue estando toda la muralla, ¿verdad? Sí. Y se volvió muchísimo más turístico, una cosa más donde se encuentran todos los tours. Vemos detrás los grupitos de colegios, ¿no? Debe ser un lugar muy céntrico y muy como histórico para que los colegios vengan a dar sus clases, ¿no? Sí, porque vos pensás que esta edificación es más o menos del siglo XIII. Así que si bien sigue en pie, sufre cada tanto remodelaciones, acondicionamientos, todo por dentro porque se pueden visitar. Tanto la Barbacana como la Puerta de San Florian por dentro tienen todo un recorrido que habla sobre la historia de Cracovia, sobre el inicio, digamos, del camino real que es donde estamos. No sos guía pero tenés un poco esas ganas de mostrarnos una ciudad como lo mejor que hacen los argentinos, que siempre conocemos argentinos y nos muestran su lugar y su visión de la ciudad. La curiosidad. La curiosidad. ¿Vamos? Dale, vamos. La ciudad vieja de Cracovia tiene una arquitectura muy rica. Renacentista, barroca y gótica. Además de muchísima riqueza en diferentes colores y detalles, como vitrós, pinturas y esculturas. La plaza del mercado de Cracovia es la plaza medieval más amplia de toda Europa. Sus 40.000 metros cuadrados son realmente gigantes. Está rodeada por casas burguesas y palacios de origen medieval. Estamos entrando en la puerta de San Florian. Sí, estamos justo debajo de la puerta. Esta es la entrada a la ciudad. Estamos con la imagen de la patrona de Polonia. Y acá le da inicio al camino real. Por esta puerta pasaban todos los reyes que iban camino hacia el castillo de Babel. El día de su coronación había un auspicio religioso y se realizaba la coronación y después ahí se quedaban a vivir en el castillo. Lo loco es que no sufrió modificaciones. Digo, lo estamos viendo como hace 500, 600 años más o menos. Sí, pensá que este es un edificio construido entre el siglo XIII y principios del siglo XIV. Así que por dentro sí, porque recibe muchos turistas al año. Pero todo lo que ves, la fachada está original, está de piedra y de granito rojo que lo van a ver del otro lado. Qué pedazo de historia, ¿no? Tremendo. En este momento estamos acá, entrando justamente y vamos a caminar todo por Florianska. ¿Está bien lo que digo? Florianska, sí. Es esta calle que te lleva directamente de la puerta de San Florian a lo que es la Basílica de Santa María. Hoy la vemos repleta de locales, repleta de turismo. Pero esto era como acá vivía solamente la gente de nivel, ¿verdad? De la gente importante de la ciudad. Sí, pensá que esta calle era la principal que te llevaba entre la puerta de entrada y el centro. Entonces esta calle eran todas posadas, hoteles, lugares de hospedaje de la gente más. Mucho carruaje hoy también se usa, ¿no? Mucho, mucho, sí. Digo, vemos eso porque también es un poco alusión a lo que era el pasado, ¿verdad? Sí, es como que un viaje en el tiempo eso. Se mantiene, digamos, un poco la imagen de la ciudad. Esa vibra, ¿no? Esa vibra del pasado. Sí. En el recorrido de hoy vamos a empezar donde estamos en este momento y terminamos en el castillo. Sí. Digo, para que entiendan que vamos a recorrer todo el casco histórico, ¿verdad? Sí, por eso se le llama el camino real. Bien. Pensá que los carruajes con los reyes entraban por acá, cruzaban la calle Florianska, pasaban por lo que es el Rey Niglowny, que es el centro. Sí. Y agarraban la calle Górska, que es una de las calles también las van a ver más antiguas. Principales, sí. Y después, en vez de ir por acá, vamos a agarrar por la Canonixa y vamos a llegar a una de las esplanadas hasta el castillo. Estoy listo, ¿vamos? Dale. Dale.